Correos de Cuba es la entidad estatal de servicio de mayor capilaridad del país, encargado de garantizar que llegue a cada persona el servicio postal, entre otros. Esta entidad en pilón brinda a los clientes servicios de alto impacto social y económico, pues tiene ofertas como la nueva modalidad de ventas de sellos digitales o ICD, giros postales, paqueterías y más. Sobre la venta de sellos ICD puedo decirles, puedo informarles que desde que comenzó, por supuesto los novedosos siempre tienen sus tragos, hay situaciones a la hora de venderlo, no por la parte nuestra, generalmente lo que nos toca a nosotros como oficina de correo es vender el sello. Ahora, las entidades que utilizan ese sello no están preparadas para tener ese sistema, como lo tiene el minino, o sea, los compañeros que ganan identidad, pasaporte, no lo tienen, por ejemplo, bien preparado la vivienda, no lo tienen, no lo tenían el CENCO, ellos buscaron un procedimiento, ya que yo me acerqué a ellos, conversé con ellos para ver si podíamos vendérselo, la oficuda, de qué forma se lo podíamos hacer llegar, y ellos, entre los dos, hicimos ya un consenso. Ya esos sellos se están vendiendo, pero todavía hay situaciones con sellos en el registro civil, porque ellos no aceptan el sello digital, aceptan el de papel, pero desde febrero nosotros no tenemos sellos de papel. La sucursal de correos en este municipio utiliza y se moderniza con el proceso de bancarización. Hoy tienen otras expectativas, pues se proyecta la creación de una tienda virtual para beneficio de los pobladores, los cuales harían sus compras a través de los teléfonos móviles, donde recibirán sus paquetes por medio del servicio de carteros de la institución. Este grupo empresarial garantiza el resultado exitoso y desarrollo continuo de la actividad postal, gozando de un alto reconocimiento social con la finalidad de lograr la máxima satisfacción de la sociedad cubana y su integración con el mundo. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.